Música Bueno, Creativos Colombianos es el primer centro de recursos especializado en creatividad colombiana pues básicamente lo que hacemos es reseñar o resaltar el talento de los creativos colombianos en un espectro muy grande de actividades como diseño gráfico, diseño de moda, diseño industrial, arquitectura, body piercing, tatuadores bueno, es un espectro realmente grande y pues básicamente contamos con una serie de herramientas dentro de las cuales está un portal web que acabamos de lanzar, tenemos una revista electrónica Tenemos una emisora que vamos a abrir muy pronto, en 20 días, un mes más o menos, salir a la revista electrónica y una serie de ayudas adicionales que nos permitan de alguna manera mostrar el talento de los colombianos al mundo Bueno, realmente en Creativos Colombianos nosotros siempre le hacemos mucha fuerza al talento local, al talento pereirano a veces uno cree que es difícil de encontrar, pero efectivamente hemos encontrado talentos muy muy grandes en diferentes áreas y es evidente porque en la revista de Creativos Colombianos que sale cada dos meses nosotros reseñamos siempre por lo menos un creativo pereirano, una banda, un ilustrador, un diseñador gráfico entonces siempre hay alguien, siempre hay una representación pereirana en nuestros recursos de Creativos Colombianos Creativos Colombianos lleva un año, lleva un año ya creado La página web, la nueva página web que estamos lanzando lleva cuatro días y en cuatro días ya tenemos más o menos 220, 250 creativos registrados pero la base de datos nuestra está en este momento superando los 5.000 creativos en diferentes áreas entonces la intención nuestra es poder jalar todos esos 5.000 creativos a la nueva plataforma Bueno, Creativos Colombianos es muy ambicioso, es un proyecto 100% pereirano nacido en la ciudad y es muy ambicioso porque inicialmente en Colombia no existía algo similar a lo que nosotros hemos creado aquí en Pereira y lo que queremos es realmente ser el centro de recursos especializado en creatividad colombiana más grande de Colombia y lo estamos logrando, entonces básicamente es eso y obviamente que el portafolio de recursos que se le pueda ofrecer a los creativos nacionales vaya creciendo con el pasar de los tiempos en este momento tenemos, vuelvo y repito, un portal web, tenemos un magazine electrónico vamos a tener una emisora, tenemos un boletín electrónico bueno, tenemos una serie de herramientas y el año entrante tendremos posiblemente un canal de televisión online bueno, yo los quiero invitar a todos, a todas las personas que están viendo esta nota para que entren a www.creativoscolombianos.com es el primer centro de recursos especializado en creatividad en la historia de Colombia lo creamos en Pereira, lo creamos pereiranos y simplemente logguense, metan sus datos y pues hombre, crean un perfil, pongan sus trabajos una tienda donde vamos a vender los productos de los creativos colombianos ropa, accesorios, bueno, todo lo que los creativos colombianos puedan producir música, entonces bueno, vinculense al proyecto y recuerden que es un proyecto 100% pereirano creado en esta ciudad